Es re buena persona, re buena persona, pero le gusta la joda. Claro. Le gusta mucho la joda. Por eso, y tu marido no lo veo tipo que esté para joder. No, no, Nico no. Pero bueno, y acá las bachilarinas también, que a todas les gusta la joda y mucho. Dicen que te quieren invitar... Sí, ustedes no me digan, sí. Es como yo también digan, sí, yo no soy de San Lorenzo. No es creíble, no es creíble. Escúchame, dicen que te quieren organizar la despedida de su altera a vos. ¡Re! ¡Nos vamos a Brasil! Que bueno, que vos sí. Vas a ir de joda con ese y no va a poder ir tu marido con medias al menos. Tu marido que vaya con Dame Lu, con Brian Sarmiento, con el Tirri, que vaya con todo, entonces. Es genial. Las mujeres son así, o sea. No, no, él no puede ir. Yo sí, con todas las chicas, divina. Igual ahora se usa hacer la despedida de solteras juntos, ¿viste? Es un embolo, es un embolo. ¿No va a eso? Es un embolo. La despedida de solteros juntos es una comida que te podés comer. No existe eso, no. Cuidado con eso. No existe, no, no sirve. Ruggeri se va a hacer un tatuaje, dijo. Yo lo que quiero decir, ¿qué, perdón? ¿Que Brian Sarmiento está en pareja? Oh, ¿otra vez? ¿Otra vez? Si no estaba en pareja. No, no, no. Acá le pregunto a los amigos porque Brian acá venía con una chica, la morocha. Si no tiene más. ¿Qué pasó con la morocha? Toda la noche está en pareja. La morocha que estaba acá separada. Pará, a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cumple el papá de Brian? ¿Cumple el papá de Brian? Muy bien, vamos. Es el papá de Brian. Mirá, feliz cumple. El hermano, vamos. Ahí está el hermano, vamos. ¿Pero qué pasó con la novia? Nadie contestó. La novia de la morocha aquella quedó, ya está. No vino más. La morocha que venía de entrada. No, no, no. Estoy solo yo. Perfecto. Sí, si en la fiesta hiciste cada cosa, me contaste. ¡No! ¿Cómo hiciste cada cosa? Perfecto. Hay una chica que me aparece acá en el estudio que a usted le gusta. Brian, hay una chica acá en el estudio que me parece que a usted le gusta. ¿Una sola? ¿Cómo doy la camisa? Una, no. Una, una, una. Una que me parece que a Brian le gusta. Yo si quiere voy, se la marco. Yo voy, voy, se la marco y le digo... No le voy a decir nada a ella. Voy a hacerme el boludo. Tranquilamente, nadie. Total, esto es una cámara. No está en este espacio, no está. Está cerca. Yo voy a ir hacia ella ahora. Le voy a decir, ¿me das algo? No sé, le voy a decir cualquier cosa. Y te voy a marcar así de querusa, ¿entendés? Como que nadie quiere la cosa para que ni se entere. Yo te voy a hacer, mirá, yo la que te voy a marcar ahora, miren. Esta es la, no es la novia, qué barbaridad lo que voy a decir. La futura novia. Esta es la chica que le gusta a Brian. ¿Cuál será? Ella ni sabe porque está en otra cosa, está trabajando en otra cosa. A ver. Seguime, seguime, chango. Vamos, Marcela. La futura, la futura exnovia. Me imagino para dónde vas. Cuidado. Ay, qué momento. Sí, 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 sí. No me digás. Sí, sí. Se está calentando, Marcelo. Se está calentando, Marcelo. ¿Cómo andan, Abel? ¿Bien? Tibio. ¿Bien? Se quema. Se quema. ¿Tenés algo para tomar? ¿Un agüita sin gas? Un agüita sin gas. ¿Sabés que sí? ¿Todo bien? Qué tremendo, Brian. ¿Cómo es tu nombre? Abby. Perfecto, Abby es la que siempre nos sirve los tragos acá. ¿Me podés pedir un vodka con naranja? Marce, ¿me pedí un vodka con naranja a ver si me lo prepara distinto? Que me lo prepare distinto. Acá me está pidiendo... ¿Distinto a qué? Esperá. Esperá, porque no se escucha. Sí, con un poquito más de amor. Está bailando en la pista, te digo. Brian Sarmiento, ¿lo conocés? Sí, lo conozco. Es bailarín de acá. Es bailarín de acá, exactamente. Brian me está diciendo si le podés preparar un vodka con naranja del que vos sabés. No sé qué es eso. No, distinto. No, distinto. No, Marce. Un vodka con naranja. ¿Lo conocés a él? ¿Lo tenés bien aparte de bailar acá? De acá lo conozco. Lo conozco. Abby es tu nombre. Mi nombre es Abby, sí. Soltera. Soltera.